Hola, te doy la bienvenida a la asignatura análisis y requerimientos de software. En teoría, todos los aspectos del lenguaje unificado de modelamiento UML son potencialmente útiles, pero en la práctica, nunca parece haber suficiente tiempo para modelar, analizar y diseñar. Siempre hay presión de la administración para saltar al código. Para comenzar a codificar prematuramente, porque el progreso de los proyectos de software tienden a medirse según la cantidad de código existente. Ante este escenario, se presentan dos alternativas. La primera, la gestión de proyectos tradicional, que se enfatiza en el cumplimiento de la planificación y la documentación. Y la segunda, la gestión ágil, que hace hincapié en el trabajo en equipo, entregas frecuentes de funcionalidades, realimentación de los interesados y gestión de cambio rápido. Existe una propuesta intermedia, Iconics, el cual tiene un enfoque minimalista y simplificado que se encuentra entre los casos de uso y el código. El proceso Iconics se divide en dos flujos de trabajo, dinámicos y estáticos, que son altamente iterativos. El proceso Iconics inicia con el análisis de requerimiento, donde se elabora el modelo de dominio, diagrama de clase de simplificado, prototipado rápido de la interfaz gráfica de usuario y el modelo de casos de uso. En el análisis y diseño preliminar, se describe los casos de uso y se elabora el diagrama de robustez. El diseño se complementa con el diagrama de secuencia. La implementación se realiza aplicando el desarrollo guiado por pruebas, más conocido por su acrónimo proveniente del inglés, TDD. Es el momento que piense en las respuestas de las siguientes interrogantes. ¿Cómo desarrollarías una aplicación, software, para una librería en línea? ¿Cómo aplicarías Iconics en el desarrollo de software? Soy Daniel Gamarra Moreno, doctor en Ingeniería, docente asociado de la Universidad Continental de la Facultad de Ingeniería, Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Investigador en el área de Inteligencia Artificial, docente de posgrado en la maestría y doctorado en diferentes universidades del país. Analista de sistemas y programador en aplicaciones relacionadas a la gestión universitaria y negocio. Me he desempeñado como jefe de la oficina de registros académicos y director de servicios educativos en la Universidad Continental. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Bienvenido!